Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Chincharrabiña, un jueves más. Hoy os voy a enseñar las compras que he hecho en las últimas semanas, cosas bastante basiquitas dentro de lo que cabe, que sé que os pueden dar un montón de ideas, porque además me lo pruebo todo y lo combino. Soy Inmaculada Pérez, tu asesora de imagen y moda. ¡Comenzamos! Si es la primera vez que entras por aquí, normalmente no tengo esta voz de caciquera jorguista, pero estoy malita. Las que lleváis por aquí más tiempo sabéis que todos los virus que pasan por mi alrededor me atacan siempre a la garganta y ahí es como estoy. Pero el vídeo se hace, claro que se hace. Esta falda satinada de Zara es lo primero que os voy a enseñar. Soy muy fan de este tipo de prendas. Está muy bien de precio porque cuesta 25,95 y no es un tejido demasiado fino. Es genial que no tenga cremallera, que tenga cinturilla elástica, porque se va a adaptar muy bien a que te la pongas un poquito más alta, un poquito más baja, incluso que le des unas vueltecitas arriba, si es que eres bajita y te queda muy larga. O si te marca demasiado la cadera. Ese es un truquito para cuando llevamos faldas satinadas. Date una vueltecita en la cintura que verás cómo cambia. Se va a abrir un poco más el bies, que es la forma de la que está cortada, y os va a quedar bastante mejor. Yo, como siempre, en primer lugar os hago un copy look exacto, o lo más exacto posible, al estilismo que nos proponen en las tiendas. En este caso, con las botas plateadas. Le pondría estas otras, que también tienen extras y tal, pero al ser denim, desflecadas, bueno, que le baja un poquito más el nivel, y además como tienen el mismo tono, van a estilizar mucho más. Y es que cuando llevamos un look monocromático como este, el calzado cobra una gran importancia. Voy a hacer ahora algo muy chulo, que además está súper en tendencia, que es el de meterle unas medias rojas. En este caso, unas tupidas de 50 denier de calcedonia, pero podían ser un poquito más traslúcidas. Se lleva la media roja en todas sus vertientes. Combinada con zapato rojo, como estáis viendo, además queda ideal. Es algo que vais a ver en muchas editoriales de moda. Podéis buscar inspiración de media roja con zapato rojo en miles de plataformas, pero no se lleva sólo la media roja con zapato rojo. Las hemos visto en el street style y en pasarela con cualquier otro tipo de zapato. La media con color vuelve a estar de moda, y sobre todo en esta temporada, la roja. Aquí vemos esto que os decía antes, cómo cambiando el calzado puede cambiar la imagen general de un mismo outfit. Supongo que os habréis dado cuenta, pero la camisa que llevo también es de allí. Es la talla M. Ya tengo varias de este tipo, porque además es un básico de Zara, y vienen muy bien de talla, vienen completitas. Me gustan mucho las de allí, especialmente porque tienen los botones ocultos con esta vista. Y siempre le da un poquito de más elegancia. Pero una camisa satinada no es nada difícil de encontrar. Si ya queréis algo con un poquito de más calidad, el Lily Silk. Yo también tengo dos o tres de allí. Son de seda 100% maravillosas. Antes de continuar, quiero hablaros de un conjunto que hay también ahí en Zara, que lo vi después de comprarme el mío, y que me encanta. Y creo que puede ser una buena idea para muchas de vosotras, que tiene este tejido gris, irisado, como metalizado. La falda ya no es evasé, cortada al bies como la mía, pero la camisa me parece que va a quedar muchísimo mejor, porque además tiene un tejido muy fluido, con una caída muy bonita, que te vas a poder poner por fuera, por dentro. ¡Me encanta! Más o menos vale lo mismo, 20 y pico euros cada pieza. Y es algo que os animo a probar. Si no sois muy de satinados o las faldas de este tipo, lenceras no os quedan bien. Podemos ponernos también encima un blazer, aparte del abrigo, el plumón, el abrigo acolchado, las bufandas que te pongas encima. Pero ya que estamos haciendo un look monocromático, vamos a poner uno en color gris. Este es uno de mis favoritos de este año. Lo venden en Zara en tres colores, y yo tengo dos. No tengo el negro porque me la compré el año pasado. Si no, la habría renovado este año, porque quedan fenomenal y sobre todo muy actuales, muy modernos, bien plantaditos de la parte de arriba, dentro de que son de estilo oversized, pero me parecen básiquísimas compras inteligentes donde las haya. Siempre lo digo también, las chaquetas cruzadas nos van a dar un poquito de más juego a la hora de vestir. Normalmente las chaquetas no te abrochan, bueno, pues esta, al estar cruzadita y tener más tejido aquí, te va a dar ese baile, ese juego, que hará que la chaqueta no se te vea pequeña o no se te vea grande. Depende de lo que tus hombros necesiten, porque esta es la parte que manda a la hora de comprar un blazer. Un fular en el cuello, oye, y va una tan mona. Una idea muy buena para estos días de Navidad. Sin grandes pretensiones. Va a ser arreglada, pero excepto el fular al que le hemos metido, un poquito de brillo, por aquello de las fechas, que es de Chincha Reviña Shop. Tengo unos fulares monísimos. Así todos de ese tipo de más, con un tamaño como a mí me gusta, generoso. Pero si hablamos de abrigar, pues oye, amigas, tenemos que dejar la camisa para un poquito más adelante y ponernos un jersey. Siempre os digo lo mismo, todas las propuestas se pueden adaptar al frío. Aquí, por ejemplo, ya llevamos unas medias bastante gorditas debajo y me pondría una camiseta interior finita, las de uniclo. Son especialmente adecuadas para eso, son básicas para mí, porque son muy finitas. Eso sí, comprarlas siempre pequeñitas y ajustaditas para que os haga efecto segunda piel y no haga bulto sobre las prendas que lleváis encima. Este de Parfois es una de las compras del vídeo, 32,99 y me compré la talla XSS, porque hay dos, esta y después está la ML. Entonces pensé, ¡ay, vaya que sea demasiado grande! Me he arrepentido. Lo voy a cambiar, de hecho, por la ML, porque a mí me gusta ese efecto más grandullón. Pero aquí podemos ver cómo me queda esta talla para que te hagas una idea de cuál pedir. Este es un jersey buenecito, tiene un 12% de lana y se nota muchísimo, incluso al ponértelo, el calorcito que da. Cuatro colores preciosos, el verde, el lima, en gris, perla y este rojo que se pueden convertir en esa prenda de kit y pon de cada día durante el invierno. Fijaos cómo queda, de mono con la falda en gris, de los zapatos. No he hablado y seguro que lo estáis preguntando, los compré por AliExpress, porque este año estaba encaprichada con unos zapatos rojos para hacer precisamente esto que os he enseñado y no los he encontrado por ningún sitio. Creo que hubo en Zara unos al principio, pero se agotaron rapidísimamente y todos los que veía en otras tiendas ya eran tipo Mary Jane, como estos que tengo aquí de Cider, que los he encontrado ya sin estrenar, pero no encontraba ninguno que fuese así, de este tipo de taconcito, sobre todo para la Navidad. Y los encontré por algo más de 25 euros. Mi sorpresa es que cuando han llegado a casa y le he quitado la pegatina que trae aquí y aquí, me he dado cuenta que son un clonazo de los de Zara. No están en la web actualmente, han estado en otra temporada, son igualitos, monísimos además, como de un tejido de especie de antelina, el lazo queda muy bien, muy pomposo, muy rígido, para nada, se ven malillos, hombre, aquí en las terminaciones esto por ejemplo Zara no lo tendría y hombre, no son zapatos para andar muchísimo, pero para ir de guapa a algún sitio, bueno, pues no es tan mal. Nos preocupa muchísimo lo de acertar con el número del calzado cuando compramos en tiendas chinas. Siempre os digo que compréis por la largura de vuestro pie. Si lleváis aquí un tiempo tenéis que tener ya vuestras medidas corporales conocidísimas. Las básicas, el contorno de pecho, el contorno de cintura y el contorno de cadera, eso lo tendréis que conocer porque además para comprar online es imprescindible. Y con el número de pie pasa exactamente igual. Pones tu pie descalzo contra la pared y señalas con un lápiz dónde termina. Coges una cinta métrica y mides desde la pared a la marca que has hecho. Esa es tu medida de pie. Y en este tipo de tiendas se compra por medida de pie. Pero especialmente este zapato destalonado, bueno, este y todos los destalonados, por mi experiencia os digo que le quitéis medio centímetro porque normalmente estas tiras siempre bailan un poco. Mi medida de pie es 26,5 que equivale a un 40 en España y en esta página me correspondería a un 42. Pero como dice el refrán que más sabe el diablo por viejo que por diablo pues, me cogí el 41 que marca una medida en centímetros más pequeña que la de mi pie. Pero es el que me queda bien para que esta tira quede ajustada y el zapato no se te salga. Volvemos al jersey porque me encanta hacer los copy looks de los estilismos que hacen en las tiendas. Esto es lo que nos proponen en Parfois y esta es mi versión. Muchas de nosotras tenemos zapatos de animal print. No hace falta que tengan estampado de leopardo pero un mule, un zapatito con tacón, todo te serviría para adaptar la propuesta. Esto, inspirarte en looks que te gustan. Es algo que podéis practicar como entrenamiento. Todas las que me decís ay, es que a mí me cuesta mucho combinar la ropa. A la hora de la verdad nunca se me ocurre nada. Inspírate en los estilismos que te gusten. Si es que es súper fácil, fijaos. Bueno, también es cierto que yo tengo muchas prendas de las que tirar para poder hacerlos pero un pantalón beige es un pantalón beige. Sea un denim, sea un cargo, sea un tipo carrot o cualquier pantalón, al final la imagen va a ser la misma. Mirad, ahora que estoy viendo esta imagen porque además el jersey es muy gordo y me soléis preguntar un montón cómo te introduces los jerseys para que no te hagan bulto. Os lo voy a enseñar sobre la marcha porque es exactamente lo mismo que estoy haciendo hoy. Me pongo un cinturón elástico. Mirad la diferencia. Bueno, esto es una bomber, esta bomber de lentejuelas, ya la conocéis todas porque además se ha vendido muchísimo. Es de Chincha Ravinha Shop. La hay en varios colores. Esta tiene el cuello y los puños en verde botella. Un color muy, muy, muy adecuado ahora para la Navidad. Y fijaos, ya no es solamente por el bulto porque esto es un tejido súper finito que no hace nada de bulto. Es que, especialmente con esta pieza que tiene cremallera, si yo introduzco por delante la prenda, al tener la cremallera no me hace bonito. Se me queda aquí como algo rígido, deformado. Coges un cinturón elástico, digo que sea elástico por comodidad, y lo introduces tal cual, así, a tu gusto, como tú quieras. Y fijaos, es que queda fenomenal, es algo tan fácil de hacer. Además, otra cosa que nos he dicho y que nos viene estupendamente cuando llevamos medias, meternos todas las partes de arriba por dentro de las medias y así evitamos los bultos. Ponerte combinaciones con las faldas atinadas es fundamental porque te va a despegar un poquito la prenda del cuerpo, no se va a pegar tanto a la cadera, al pompis. Me gusta mucho este tipo de ejercéis especialmente porque el cuello no me agobia mucho, no queda muy apretado y al tener cuello perkin no queda tampoco muy arriba. Tenemos que prestar atención en el cuello, ¿vale? Porque ya de por sí el jersey lo tiene altito. Si nos ponemos el pañuelo muy pegado arriba, tenemos que asegurarnos que nuestro cuello lo puede soportar, no me refiero de comodidad, sino de largura. Si tu cuello es más cortito o tienes tendencia a que te salga la papadita, bájate el nudo del lazo. Siempre, de todos los pañuelos. Tenéis una opción en jara con cuello vuelto que igual os puede encajar y que es bastante más económica que este. Otra en C&A para tallas grandes con escote de pico que siempre va a estilizar más y también con un precio bueno. O allí mismo la opción para todas las que os gustan las cosas más ajustaditas. Este es de canal E, cuello a la caja. Y es que, ya que he hablado de C&A, la semana pasada os estuve hablando de unas capas y tal. Yo hacía muchísimo tiempo que no me metía en esta página. Me quedé sorprendida porque yo pensaba que era como mucho más pachanguerita. Y se encuentran unos jerseys, bueno, se encuentra de todos los precios, pero hay unos jerseys con lana, cachemira y una calidad al estilo único con los que me quedé bastante impresionada. Así que si tú eres de las que le gustan gastarse los cuartos en cosas buenas, mírate en feía. Tercera opción con el jersey porque ya sabéis que tenemos aquí una norma cuando te compres algo si no te lo imaginas en tres outfits diferentes ni se te ocurra comprártelo. Un jersey rojo tampoco es que tenga mucha ciencia, tiene miles de combinaciones más. Y una cosa que me gusta muchísimo hacer con este tipo de prendas es ponérmelos con camisas de abajo, bueno, pero porque van mucho con mi estilo. Vos las podéis usar de cuello camisero, pañuelo, cualquier otra cosa. De hecho, hay en Parfois una de las propuestas con este jersey que le tienen puesto un cuello de lana. Que da un toque súper deportivo porque lo hace así como medio sudadera, pero podría haber sido un cuello de piel, de estos que se llevan tantísimo este año, piel sintética, un fular, lo que sea, ¿vale? Es que me voy acordando de ideas y voy diciendo. Pero a mí personalmente lo que me gusta es poner camisas de este tipo con volantitos en plan románticas debajo. Esta en particular es que es divina, no sé ni siquiera si está en la web, voy a intentar que a fecha de hoy que estáis viendo vosotras el vídeo ya esté. La tengo con los bordaditos en beige y también con los bordados en azul marino. Bueno, divina. El caso es que como tiene el volantito un poquito más alto de lo que normalmente lo traen estas camisas con este cuello queda fenomenal. Aún así yo directamente doblo hacia adentro y me pongo la camisa que quiera con un simple pantalón vaquero. Pero claro, ahí sí que le he metido yo ya un zapato rojo con lentejuelas porque quiero haceros una propuesta un poquito más normal ya que hace un par de semanas os hice el vídeo de cenas, de comidas, de empresas, de reuniones de Navidad y muchas me dijisteis ay, es que son looks demasiado arreglados para lo que yo voy a hacer. Bueno, pues fijaos qué idea más bonita si te pones tu pantalón vaquero y un jersey pero los complementos los eliges un poquito más de fiesta como en este caso el clutch, los zapatos de lentejuelas y fijaos cómo cambia y es que el poder de los complementos es el poder de los complementos, amigas. Y como hemos hablado de las medias rojas os enseño tres más que he comprado de cara a las Navidades y que además están muy de moda. De Calcedonia por 15,95 estas que se llaman de piel de gato que son de licra súper brillantes como si llevases unas mallas a mí me chiflan esas medias porque además te contienen la pierna en mi caso me favorecen porque tengo las piernas muy delgaditas y estos panties pues reflejan mucho el brillo y siempre va a aumentar un poquito el volumen así que si por el contrario tienes las piernas más llenitas y no quieres que se te vean más llenitas evita este tipo y vete a por algo un poquito más mate. En Zara estas por 9,95 con aplicaciones de strass que me parecen una monada es que te pones un vestidito negro bueno con cualquiera de las tres que os voy a enseñar te pones un vestidito negro cortito en este caso llevo un vestido blazer es de Primark de hace dos temporadas creo que es porque es de la colección de Paula Echeverría un zapato de salón una bota de caña alta y una medida de fantasía es que no necesitas nada más también por 9,95 y también de Zara estas que son plena tendencia las de rejilla con hilos plateados en este caso tendríamos que ponernos unas debajo si no queremos morir de frío pero también son chulísimas en este caso las tres que os he enseñado son negras pero imaginaos un outfit negro y meterle una media de color la roja de la que hemos hablado antes una fucsia un azul clean si tu estilo es un poquito más creativo prueba esta idea ponte unos pendientes del color de la media o el bolso ya verás que es que no necesitas nada más siempre os digo lo mismo una camisa especial os hace el outfit completo la llevéis aunque sea con un pantalón vaquero esta es de H&M y llevo la talla M las tengo en blanca las tengo en rosas no esta misma otros modelos pero en celeste que creo que es uno de los colores más básicos que se puede tener a la hora de vestir no tenía ninguna esto justamente bueno pero con otra camisa es lo que llevé el otro día a un evento en el que hacía un día horrible de malo no sabía que ponerme así que una camisa bonita con cualquier pantalón sastre que tengas en casa y un buen abrigo encima ahí puedes ir donde tú quieras comidas cenas reuniones todo lo que conlleva ahora en navidad así y vas perfecta ahora ya esto puedes añadirle lo que te dé la gana flores broches zapatos más especiales yo por ejemplo me he puesto los de lentejuelas de mi tienda que son chulísimos y que además no pasan nunca de moda y también se le mete un poquito de push ¿no? a unas prendas tan clásicas como estas que lo son todas es un tip que en el estilismo se usa muchísimo para añadir sofisticación a un outfit así de este estilo cuando os he dicho que os iba a enseñar un pantalón vaquero no era un pantalón vaquero normal es esta maravilla de Zara maravilla para mí ¿no? que me encantan los brillos para otras o sea algo horroroso hacen rombos de strass irisados que cuando les da la luz tienen como un efecto multicolor son muy chulos unos pantalones rectos normales quedan bastante bien pero como no los he estrenado aún no sé si son de estos que te los pones y a los dos minutos están dando de sí y ya se te han quedado bombados así en la percha son ideales y con la camisa de la Zara que os acabo de enseñar pues creo que quedan fenomenal de hecho creo que esto es algo que a mí me representa mucho lo de mezclar diferentes estilos una prenda con bueno leches es que voy así justo ahora mismo una prenda muy muy elevadita de nivel y el pantalón vaquero todo esto a que venía a la propuesta de Zara ¿no? del pantalón de brillos con la camisa de la Zara perfecto pero como estamos haciendo a lo largo de todo el vídeo vamos a hacer el copy look de la propuesta de Zara yo podía hacer exactamente la misma con sandalias y con body pero no está el tiempo como para eso así que vamos a adaptarlo un poquito al frío con un jersey bueno aunque está un poco descubierto de arriba pero es porque quiero hablaros de esta tendencia del escote bardot que se lleva muchísimo es algo que vais a ver hasta la saciedad en vestidos jerseys incluso blazers además esta zona de aquí de los hombros una vez que vamos cumpliendo años si tenemos que enseñar algo es la mejor porque el escote siempre se nos arruga más esa parte de los brazos cada vez la queremos enseñar menos cuál es el problema de este corte que esa línea horizontal que nos hace aquí arriba siempre nos va a ensanchar un poquito y todas las que ya de por sí tenéis esa parte un poquito más ancha y os causa una disproporción en el resto del cuerpo pues a lo mejor no vais a ver del todo favorecidas pero en contra de lo que podéis pensar las que tenéis mucho pecho sobre todo con uno así que quede más bien holgado como este sí que os va a gustar como queda porque vuestro volumen está aquí no aquí esas son las cositas a tener en cuenta a la hora de vestirnos conocer bien nuestro cuerpo y aprender qué es lo que nos favorece es como el kit de la cuestión de la cuestión de la cuestión Gracias por ver el video. 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 Pero os he enseñado muchísimas cosas que estoy segura que os habrán dado muchísimas ideas para combinar incluso cosas que ya tenéis en casa. Y si no es así, al menos espero que hayáis pasado un ratito entretenido. Aquí al lado te dejo dos videos que te pueden solucionar la papeleta estas navidades no sabes cuánto. Y sin más me despido de todas vosotras, dándolos las gracias y hasta el próximo jueves, amigas. Mua, mua.